Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, acá desde el centro de San Salvador, en las plazas Morazán, Gerardo Barrio y Libertad. La fecha que hicimos este video es el día, el día viernes, día viernes 24 de junio del año 2022, y vean, aquí andamos ahorita recorriendo la plaza Francisco Morazán, y aquí el estacionamiento Morazán, y este de aquí es un mural de García Más, se me ha olvidado el nombre del artista, aquí el que lo ha hecho, vean, como se ve al fondo, y aquí el monumento, a Francisco Morazán, vamos a hacer este recorrido en bicicleta, no será muy largo, será algo corto, esperando a que este video sea de su grado, que si te gusta, pues, regálame ese me gusta, comparte los videos en sus redes sociales, aquí ahora desde el centro de la capital, el centro de San Salvador, y esta calle aquí es la primera calle Poniente, así se encuentra la primera calle Poniente, vean, bueno, y si te gustan los videos, así como caminando, así como estemos caminando por la primera calle Poniente, házmelo saber en la cajita de comentarios, para saber que, que si les agradan los videos, vean como se ve el, el Teatro Nacional, confiado con los niños, y este es aquí, en la Catedral Metropolitana de San Salvador, lo malo aquí es la música, aquí nos toca ponerles, cambiarles el sonido, ponerle otro tipo de música, y así se encuentra lo que es el Centro Histórico de San Salvador, y vean la tremenda grúa que han armado aquí los chinos, para la construcción de la nueva, de la nueva Biblioteca Nacional, que va a haber aquí en El Salvador próximamente, ahorita está en construcción, y bueno, últimamente las lluvias han estado, han estado fatalmente fuertes aquí en El Salvador, y este es Catedral Metropolitana, aquí una vista espectacular de Catedral, aquí hay que andar con muchísimo cuidado, vean una gran taza que hay aquí, y aquí hay las periodistas tomándose, y vean ahorita aquí están, aquí se encuentran ahorita los trabajos, de recuperación del Centro Capital, esta es la calle, la avenida, avenida Puscatlán, como que estudiaban los, los aliancistas a eso, les da un saludo para todas las personas, que ven nuestros videos, nos regalan estos likes, nos comparten estos videos, muchísimas gracias a todos, recuerden que, cada vez que comparten los videos, nos ayuda, a que más personas conozcan nuestro contenido, algo que si no me gusta, mostrarles, y caigo mal, yo sé que muchas personas, pero vean el deterioro, como están deterioradas, los espacios públicos, y esta parte de aquí, no es la excepción, ay, la palabra le dije más, pero vean, súper dañadas, y así están, la mayoría, aquí un llamado, nuevamente, al alcalde de San Salvador, Mario Durán, que si puede darle mantenimiento, también a las plazas, ya que estos, estos videos que hago, así de crítica, a muchos, les ofende, desde ya les pido disculpas, no es mi intención, ofender a nadie, solo es que, tenemos que mostrar también, lo bueno y lo malo, que tienen, ahorita actualmente, las plazas, se miran bonitas, pero también tienen sus detalles, que necesitan ser solventados, vean acá también, lo mismo, súper dañado acá, miren, esta es la parte del mercado, de la parte de la biblioteca nacional, vean aquí también, vean aquí también, aquí viene mucho turista nacional, y extranjero, entonces, lo ideal es, tener los espacios públicos, bien ordenados, si le aplaudimos, lo bueno que hace, la alcaldía de San Salvador, como es mantener, 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 este, las arterias limpias, aquí la calle, como un ejemplo, también la, la, la calle esta, Rubén Darío, vean aquí, en malas condiciones, así se encuentran, las plazas del centro de San Salvador, las plazas, esta es la arteria, que conecta con él, vean aquí, también dañada aquí, como les digo, espero no caerle mal a nadie, con mis videos de críticas, yo no lo hago con la intención de, de molestar a nadie, yo lo hago porque, tal vez algún día, la alcaldía de San Salvador, logra ver nuestros videos, y nos, y, y arregla lo que son las partes, que están dañadas, y así hemos llegado, a la plaza Libertad, vean como se encuentra, siempre aquí lleno de personas, aquí donde las tardes, se pone alegre, donde vienen los combos, a, vienen los combos, a hacer, a hacer bailar a las personas, pero vean como se, vean como se ve, actualmente así se encuentra, el par, la plaza, o parque Libertad, y siempre lleno de personas, muchas personas, vienen a tomarse fotografías, acá, y vean aquí, la iglesia del Rosario, y aquí el ex cine Libertad, vean como se encuentra ahorita, como les dije, no será un video bien largo, será un video corto, aquí, la plaza Libertad, vean como se ve, video estabilizados, gracias al, a la cámara que andamos, que es la Osmo Pocket, Osmo Pocket 1 DJI, ahora que estamos, nuevamente volviendo a ahorrar, para comprarnos, un nuevo estabilizador, un estabilizador de teléfono, vean aquí, el cine Libertad, así se encuentra, y esta es la zona, del Mercado Negro, como es conocido, también acá, en el, aquí en San Salvador, bueno, no va a salir ni tan largo, no va a salir ni tan corto, va a salir normal el video, ya casi finalizándolo, y nuevamente aquí, la crítica, aquí, se puede caer, aquí en la noche, aquí en la noche, vean estos, los alrededores, del, de la plaza Libertad, aquí este, es un daño, que los vehículos, les he hecho, algunas ya las, ya las han cambiado, como pueden ver, estos daños, se los hacen, los vehículos, mal estacionados, vean, esto hace poco, así, lo que se arruinaba, eh, y este es, los alrededores de, aquí, aquí hay todavía, en venta, aquí sube el comercio, de un dólar, y aquí, donde se va a construir, el nuevo, la nueva biblioteca, aquí la alcaldía, de San Salvador, está limpiando, ahorita, lo que es, esa parte de acá, está limpiando, lo que es la, la cisterna, que tiene ahí, vamos a pausar, y tomar agua, bueno, aquí vamos a ver, aquí vamos a entrar, la cuarta calle, poniente, donde aquí siguen las ventas, vean, aquí están las ventas, querida manzana, manzana, y esto es, la parte de atrás, del palacio nacional, pregonte, 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 y desde aquí el comercio, acá, aquí la música, alemana, que tenemos, aquí la música, ¡Gracias! ¡Gracias, saludos! Este es el mercado, el Zarago Cuarto de Jesús, vean Y así se encuentra esta parte del centro de San Salvador A las disculpas porque la música que le cambiamos ahí es por los derechos de autor Y vean, todo este es el comercio que hay acá, vean Esta es la Cuarta Calle, Cuarta Calle Poniente Y aquí otra vamos a agarrar para salir a lo que es la... Esta es Galería Central Aquí vamos a ir a salir ahorita a la calle Rubén Darío nuevamente Vean, todo el comercio acá Vean, todo el comercio acá Y así hemos llegado a lo que es el mercado Ula Ula Actualmente aquí se encuentra la calle Que próximamente será intervenida Va a ser... La van a... La van a hacer calle nueva Ya para eso ya falta poco Y aquí el nuevo mercado Ula Ula La van a llevar hasta acá La van a llevar hasta acá Bueno, esperando que el video haya sido de sagrado Si te gusta pues házmelo saber regalándome este me gusta Compartiendo los videos en tus redes sociales Vean, aquí se van a ver los puestos del mercado Ula Ula Vean, personas americanas van ahí De Estados Unidos Bueno, hoy sí gracias por ver este video Suscríbete al canal Si el video te gustó no olvides darle me gusta Compartir el video en sus redes sociales Estamos conociendo El Salvador 503 Ahora aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador Y aquí llevándole el centro histórico de San Salvador A regalarme ese me gusta Como siempre les digo Que será Hasta el próximo video Muchísimas gracias Saludos y bendiciones